Tiemblan los arandizales y se aniega el pajonal Y allá en el medio del caudal se ven cruzar camalotes Bien detrás de unos lobotes ha hecho nido una mulita Las ranas en coro gritan, las hormigas se amontonan El caram su llanto entona y gritan las gallinetas Un niandú que a las gambetas abandonó la anidada Y por la vieja picada sale la hacienda costera Pa'l lado de la ciscachera donde el agua no ha de llegar Se anegó todo el talar, la ranchada del hachero Mientras un biguá altanero se zambulla en el bañado Un montés ya se ha trepado arriba de un nianduvay Esto pasa en Entre Ríos cuando crece el guaneguay Música 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 Música